...en provincias, partido que transmitió Global Televisión, Atlético Torino, que jugó en Piura contra Universitario de Deportes. Temprano la U va a encontrar el gol en el primer tiempo. Universitario contó hoy con dos ausencias claves, no jugaron ni Nunes ni Martínez, y otra vez queda claro que una cosa es la U con Martínez y otra sin él. Ya será una frase que probablemente les haya cansado porque la hemos repetido mucho, pero es muy cierto. Este es el gol de Germán Carti, único en el partido. La tiran largo, Carti va a correr, va a ganarle en velocidad a los jugadores de Torino. Les falta estado físico a los jugadores de Torino, esto lo advertimos ya el domingo pasado. Y el gol de Germán Carti, el primero para la U, que hacía suponer que Universitario podría vencer con claridad, pero es algo que no va a ocurrir. En todo caso va mejorando Torino con las incorporaciones de hoy día de Octavio Vidalis, otras que ya habían estado antes, Martín Ochandarte, Julio Jiménez, Marco Charón, así es. Pero todavía no es un equipo Torino. Ese es el problema, son individualidades, falta que se conformen como equipo, que se constituyan como equipo, y en todo caso va a cambiar la cosa para el Torino. En todo caso, y a pesar de que la U tuvo posibilidades, hubo dos cosas importantes que resaltar. Primero, gran acción de este señor, el arquero Cardoza de Torino, para nuestro gusto, excelente en el partido de hoy que se jugó en Piura. Y lo segundo que nos parece clave, cuando Torino intentó dos hombres que estuvieron realmente excepcionales, Martín Rodríguez y José Carranza. Esa dupla de volantes de contención de Universitario de Deportes que asumieron la responsabilidad del partido, que controlaron siempre, que desanticiparon siempre, que quitaron todas las pelotas y que están pasando por un excelente momento. Recuerden que el miércoles cumplieron también una gran faena con la selección nacional en la goleada frente a Chile y hoy fueron claves en Universitario de Deportes. Sí, así es, porque no se piense que el rival fue fácil, ¿no? También tuvo los suyos, también salió al ataque, buscando el gol del empate, que lamentablemente para ellos no llegó. Y Carti estuvo tratando de anotar muchas oportunidades. Hemos visto una que el defensa la salva cuando la pelota iba camino a la red. En otras oportunidades, casi goles de lujo, vamos a revisarlos, de Germán Carti. De lujo, en todo caso, Alfonso Dolanto hay que rescatarlo también, un excelente salario de lujo, en todo caso, para hablar de lujos, eso es un remate al poste de Kukín, habría que hablar de Kukín Flores, ¿no? A veces se está excediendo en jugadas lujosas, Kukín aquí en primer plano, y eso habría que controlarlo todavía un poco. Aquí se va a anular este gol, realmente no nos queda muy claro, se cobra una posición adelantada. Se cobra una posición adelantada, que bueno, desde aquí no nos permite ver, pero... Aquí no nos permite, ciertamente, una apreciación cabal de la misma, pero en fin, el partido terminó con triunfo universitario 1-0, que le vale muchísimo, porque se separa largamente después de la derrota de Cipés ayer, se separa en el primer lugar de la tabla de colocaciones. Y bueno, hay más ingresos universitarios, hay más posibilidades, pero decimos Cardosa, realmente estuvo hoy muy, muy bien. Alfonso Dolanto fue lo mejor de la U, me permite un voto discrepante, para mí el mejor del partido fue el arquero Cardosa del Torino de Talar. Final del partido decretado por José Arana, triunfo entonces.